Y aunque aún no hemos llegado, seguimos la ruta aquí hacia la pirámide del Chichén y Tzá. Poco a poco vamos llegando, estamos rodeados de artesanos. Hay tiendas para todos los gustos, camisetas de la Santa Muerte, aquí están. Muy lindo. Colombia. Hermoso. Barato paisaje. ¿Qué precio tiene esta? En pesos mexicanos valen 300 unidos. 300. De noche cambian de color. Oh, qué lindo. Fluorescentes. Exactamente. Genial. Muy lindo, ya volvemos. A la vuelta te espero, paisa. Vale, vale, vale.